Se habría suscitado un hecho de sangre en las faldas del cerro Zajama. Es de una familia que estaban trasladándose en un camión. Son dos hijos y la esposa y el conductor que sería su esposo. Evidentemente que había dos menores, ¿no? Donde estaban en la cabina. Y a los dos hijos que son de sexo masculino les habrían dejado en la casucería. Ellos son de una edad de 11 años y de 8 años aproximadamente. Ellos habrían sido víctimas de un hecho de sangre donde aparentemente, tenemos varias hipótesis, pero aparentemente habrían ingresado a la casucería de este vehículo dos individuos quienes habrían disminizado. Esto está en proceso investigativo. Se van a determinar las causas que habrían pasado en este hecho. Los cadáveres han sido trasladados al cementerio general de la ciudad de Oruro, donde hoy en la mañana se está practicando la autopsia de ley para establecer la causa del fallecimiento de los dos menores. Tenemos entendido de que en el examen externo ellos presentaban heridas abiertas en la región palatal de la cabeza. A los comunarios se ha hecho un rastrillaje donde se ha encontrado a dos individuos que aparentemente estos han sido una especie de sospecha para los comunarios. Ellos estarían siendo arrestados y van a ser trasladados acá a la ciudad de Oruro con fines investigativos para poder establecer si existiría grado de responsabilidad de estos dos sujetos, ya que de acuerdo a la versión de los papás, ellos manifiestan de que en el momento del hecho ellos habían establecido que alguien habría entrado a la parte de la carrocería porque el papá, con su esposa y su esposa estaban en la cabina y una vez que él se había constatado que aparentemente la carpa estaba abierta, posiblemente que habrían utilizado un arma más importante, habrían abierto un pedazo de la carpa y aparentemente habrían ingresado por ese lugar. Es por esta razón de que la versión de ellos manifestaba que había dos individuos que se han prestado a la prueba.